Cause I'm free Nos había llegado a las 11 de la mañana aproximadamente con mi mamá Ayer, ayer a la mañana la foto Sí, estábamos por irnos al ensayo, ¿verdad? Cuando ella recibió el mensaje Y ahí empezaban ¿Cuándo pusieron el pasacalle? ¿El fin de semana? No ¿O recién ayer? Porque la foto parece que es de noche todavía en la foto Sí, tengo entendido que pusieron el pasacalle ¿Dónde está ubicado ese pasacalle? ¿Es cerca de tu casa? ¿Algún lugar donde vos cruzas? ¿Por qué no respondes, Nadia? Permiso, con todo respeto, señora A mí me gustaría que ella se defienda Porque está ingresando ella como artista a un mundo Donde vos tenés que aprender a defenderte, Nadia Entiendo, Pati Pero como esto es un tema muy delicado Está mi mamá acá Y vos tenés que saber que yo tengo 16 años, Pati Claro, no, por eso Respetamos por eso la presencia de tu mamá Pero vos tenés que ser fuerte y vos defenderte Si no tenés nada que ocultar Claro, totalmente Pero a eso me refiero Esta mamá y... Bueno, ¿y dónde estaba ubicado el pasacalle? ¿Cerca de tu casa es eso? No No, diga el nombre del súper Estaba... ¿Qué calle? ¿Es España? Mariscal López Pero no es la zona de tu casa Eso es lo que quiero saber Pusieron en un lugar donde vos no circulaste siquiera No, o sea, en realidad más o menos Ya tenemos sospecha Ya estamos viendo eso, ¿verdad? En realidad, obviamente que hay gente mala ¿Verdad? Que quiere perjudicarle a Nadia Ya estamos en eso Ya hicimos todo lo que tiene que ser correcto, ¿verdad? Y estamos en eso Ya tenemos más o menos, ¿verdad? Pero no podemos todavía... ¿Y conoces a la persona, Nadia? ¿Qué sospechas que te hizo esto? La verdad que no puedo tocar ese tema No puedo hablar de quién fue o quién sospechamos Pero en todo caso, sí Perdón, me parece que si en todo caso Sabés quién es la persona Recordás por qué puede tener ese odio hacia vos Para hacer esto Porque evidentemente es por despecho Totalmente Porque la gente es muy mala Uno no puede ver una persona que está creciendo Que está en un lugar donde está ganando espacio Y no, no puede ver Claro, porque justo ingresa ella a lo de Parodiando Empieza a crecer en la televisión Y bueno, hacen esto Yo me siento identificada Porque de la manera que yo empiezo a crecer También me empiezan a atilar de eso De otras cosas Y yo creo, Patti, también También con todo el respeto Con lo que le dijiste, que ella se defienda Está bien que hoy esté empezando con su mamá Porque de acuerdo a eso Ella va también creciendo Y va también saber defenderse Porque yo entiendo Apenas tiene 16 años No sabe todavía cerrar una oración Obviamente porque es una niña ¿Verdad? Está creciendo la televisión Y todos estos golpecitos Van a hacer que vos vayas creciendo Ayer estuvimos hablando Yo te llamé para apoyarte todo Y te dije que fuerza Porque esto es el comienzo De algo que capaz que muchas personas Van a querer dañar tu imagen Cosa que vos tenés que demostrar De que no es así Entonces, lo que más te deseo La fuerza del mundo Y vas a ver que Nadie te va a cerrar las puertas De los... Este es un... Quiero nomás Quiero nomás ponerme también En el lado televidente Porque justamente Es el objetivo De un programa de televisión Nosotros tenemos la posibilidad De hablar con nadie Y hacer las preguntas Que muchísima gente se está haciendo Entonces Más que demostrar lados O apoyos Me gustaría aclarar todo Y tengo que hacer Todo tipo de preguntas Disculpame si alguno te incomoda Pero ¿De dónde sale esto? O sea Inclusive a mí me llegó la frase Uno cosecha lo que siembra Pero yo le veo a nadie siempre Digamos A tres metros tuyos O sea ¿De dónde sale esto? O sea No, no Le digo ¿De dónde piensan Que puede llegar a salir esto? Mira, yo te digo una cosa Nosotros no tenemos enemigos Siempre andamos por el camino correcto ¿Verdad? Siempre hacemos las cosas correctas Para que ella esté acá Yo tuve que renunciar a muchas cosas Para acompañarle a ella A su sueño ¿Verdad? Sí Entiendo lo que Paty también dice ¿Verdad? Pero yo como mamá ¿Verdad? Estoy para defender la niña No digo nada En el sentido de que Defender es una palabra ¿Verdad? Pero Es una cosa que Para ella es algo Chocante Fuerte ¿Verdad? Como para mí Que yo soy mamá Y me imagino que Paty Si pasa estas cosas Yo creo que también va a querer estar Al lado de su hijo Claro Le va a querer hablar ¿Verdad? A acompañarlo Nosotros no tenemos Como te digo No tenemos gente enemiga Nada que ver Nunca tuvimos problemas Sobre este tipo ¿Verdad? Sí sabemos En el sentido de que Sabemos que hay mucha gente Malas ¿Verdad? Que quiere perjudicarle a Nadia Señora Disculpame Y ya que estamos Entrando la conversación Por eso no le pregunto a Nadia Pero ¿Le escriben hombres mayores a Nadia? ¿Perdón? ¿Le escriben hombres mayores Casados ¿Le escriben a Nadia? Mira Yo no te puedo decir Que estoy las 24 horas Por el celular Con ella sí En el celular no Bueno y que nadie responda entonces Te escriben nombres Porque acá también hay una realidad Nadia ¿Sos una chica hermosa? Nadia Yo te quiero decir Algo poder responder Sinceramente Porque a mí me escriben Casadas Me escriben Homosexuales Me escriben A todos Yo sé Pero nunca Nunca he recibido un mensaje De un hombre casado Podrán escribirme Pendejos Pero a lo mejor Tampoco sabes Si es o no casado A lo mejor te escriben un admirador Qué linda sos Qué hermosas son Ni siquiera hace falta Que tenga tu número Te puede escribir al Facebook Para entendernos más Porque la última vez que viniste Estuvimos hablando justamente De cómo hiciste para venir de Villarrica Y estar ahora en Parodiando Y nos contaste Que habías terminado una relación Y lo dejaste allá ¿Verdad? Para dedicarte completamente al programa Por eso también Obviamente te acompaña tu mamá ¿Verdad? En todo No estás sola Fantástico Pero ahora Estás conociendo a alguien Empezaste Qué sé yo A gustarte de alguien Con los mensajitos O cómo surge todo esto Porque queremos llegar justamente a eso ¿De quién se trata esta persona? ¿Es mujer? ¿Es hombre? ¿Qué es lo que vos pensás o sospechas? De hecho que como vos mismo estás diciendo Yo me dejé de una relación Que muchas personas saben Le conocen a mi ex novio Y saben que bueno Tiene mucho dinero ¿Verdad? Y si yo realmente era ambiciosa Yo no iba a dejarle a él Para venir a hacer lo que a mí me gusta Que es mi sueño Es trabajar Y claro En este momento estás Totalmente solterísima No querés saber nada de nadie Estás trabajando Y a eso te dedicas Como siempre digo Yo me estoy enfocando mucho en esto Y bueno Si yo era supuestamente ambiciosa No iba a estar andando en línea No iba a estar en taxi ¿Entendés? Bueno y cómo sigue esto Nadia O la señora ¿Verdad? Van a accionar judicialmente Van a pedir cámaras Para ver quién colocó el pasacalles Yo ya hice la denuncia correspondiente ayer También ya está en el juzgado de menor ¿Verdad? De la adolescencia Y estamos en eso Estamos en camino Pero como te digo Sí Ya tenemos datos más o menos Solo que no puedo hablar ¿Verdad? Y más por resguardarle a ella ¿Verdad? Porque es menor Y como te digo Ya no queda en mis manos Está en manos de la gente ¿Ustedes conocen a esta persona? Sí Pero ayer estábamos hablando Y me habías dicho Que tenías enemigas Inclusive Acá Y también en Villarrica Entonces podría ser una mujer Que te está enviando también Malao Malao Tiene 16 años Por eso te digo Ya a los 16 Tenían enemigos Poder caminar De alguna manera Que no le gustaba a alguien Bueno pero Abraza a una chica Porque le daba like A una foto O sea A los 16 hay mucha Yo creo que chica no es Porque yo también recuerdo Tengo 21 años Recuerdo que tenía 16 Inmaduro si era Pero chico no Bueno y no te desanimas Nadia No te desanimas Que esto suele pasar De hecho que estoy muy contenta Por todos los mensajes De apoyo que recibí Bastante llamada Y bueno Les agradezco bastante Y también les digo Que la mentira Tiene parte corta Así que con la bendición De Dios Vamos a aclarar Que fue la persona Y se va a saber En exclusiva